Hola a todos, buenos días, bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo del Estudivlog, el weekly este que voy a hacer para que vayáis viendo un poco cómo es el proceso de cómo estoy estudiando, cómo va el semestre en la UOC Bueno, básicamente estamos en la segunda semana, pero es la primera semana propiamente dicha porque la semana pasada fueron simplemente un par de días que estuve trabajando y organizando las primeras cosas pero hoy es lunes, día 25 de septiembre, hoy comienzan ya todo el resto de prácticas que no han empezado así que hoy tengo ya mucha faena bueno, este fin de semana no he grabado mucha cosa, pero he estado haciendo ya algunas lecturas y me he organizado algunas prácticas, pero bueno, no lo grabé porque ya tenía intención de grabar hoy entonces hoy lo que me vais a ver haciendo es, nada, primero de todo mirar el campus, revisar todos los foros mensajes de los profesores, como siempre si hay algún comentario importante del profesor y tal me lo apuntaré en el bullet journal, en la sección esa de cositas importantes que tengo entonces lo que voy a hacer hoy va a ser organizar todas las prácticas hay un par que ya empecé a mirármelas la semana pasada, lo único que les haré una revisión porque una entrega la tengo ya el jueves entonces, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cuáles van a ser las primeras prácticas estas que ya nos han puesto en las aulas y demás y os voy a explicar un poco cómo las organizo que ya tenéis un vídeo que os lo dejo en las tarjetas que es un study with me concreto de cómo me organizo las prácticas pero bueno, hoy iremos hablando un poco también de esto de alguna recomendación que os haré sobre las lecturas, cómo las organizo y demás así que bueno, vamos a empezar primero de todo voy a revisar el campus, a ver que no haya ninguna cosa extraña ya estoy viendo que hay bastantes anuncios en los tableros porque ya os digo, comienza todo hoy lo único que son las 8 y cuarto, o sea, es bastante pronto pero bueno, no importa, voy a mirármelo todo bien y a ver qué prácticas tengo y nada, a empezar a hacer faena pues para organizar las prácticas lo que utilizo es esta libreta es una libreta cualquiera, esta en concreto es de los chinos os la enseñé en el anterior vídeo que visteis que preparé todo esto de aquí que básicamente lo que hago es repartir un poco de hojas para cada asignatura entonces en cada apartado, por ejemplo esta es tallar y composición lo que hago es, cada vez que voy a empezar una práctica, cojo la hoja me apunto sobre todo fecha de entrega y tipo de archivo que tengo que entregar ya sea un PDF, un Word o un archivo, una JPG lo que sea que me pidan, depende de la asignatura me lo apunto porque es muy importante respetar esos archivos lo que he hecho ha sido mirar mi calendario de entregas, mi calendario semestral que también os dejo un vídeo en las tarjetas de cómo hacerlo donde básicamente tengo pues todas las entregas del semestre entonces he estado mirando todas las entregas de octubre que son las más próximas que tengo, aparte de la que tengo esta semana y lo que he hecho ha sido, por orden de prioridad o por orden de prioridad quiero decir, he empezado a organizar las que más cerca me quedan entonces he organizado, creo que son, bueno, una de cada asignatura que son las que te voy a tener que ir entregando ¿qué hago con esto? primero, veo cuándo empiezan las prácticas hoy me comenzaban estas primero pues por lo tanto sé que a partir de hoy ya tengo pues X tiempo para hacer cada práctica tengo muy presentes los días que tengo para hacer cada práctica porque como os dije en el vídeo anterior, para mí es muy importante es básicamente vital saber cuándo empiezan las prácticas porque sé exactamente el tiempo que tengo para cada práctica ¿qué pasa? que muchas veces pues se nos solapan las entregas por lo tanto tienes varias prácticas a la vez que tienes que ir haciendo es importante saber los días que tienes para decir vale, pues hoy voy a trabajar más un poco en esta porque tengo la fecha de entrega más próxima o esta la puedo repartir más en el tiempo puedo hacerlo poquito a poco porque sé que tengo pues por ejemplo un mes de margen o incluso las prácticas que se te solapan para no ir luego sacando la lengua entonces lo que puedes hacer es las prácticas que tienes más cerca por ejemplo yo esta semana tengo el jueves una entrega que no es muy complicada y que entre hoy y mañana la tendré hecha por lo tanto lo que haré será hoy hacer lecturas un rato y luego ponerme a hacer la práctica esta pues para ir liquidándola mañana de lo mismo, trabajaré lecturas que las lecturas son de las diferentes prácticas que tengo que hacer es importante ir haciendo las lecturas primero porque hay que hacer las lecturas antes de poder hacer la práctica entonces lo que haré será lecturas de las diferentes prácticas que tengo ahora que se han comenzado hoy y trabajaré en la práctica esta que ya pues me hice las lecturas el fin de semana y así lo voy haciendo y lo voy intercalando pues para no quemarme solo con una simple práctica y también está bien ir alternando las diferentes cosas que vas haciendo en un día porque a mí me pasa a veces que a veces es inevitable porque tienes una entrega y ha sido justo de tiempo te ha pasado algo o lo que sea y tienes que trabajar plenamente rollo toda la mañana o un par de días en una sola práctica para sacártela encima porque tienes la entrega ahí a la vuelta de la esquina lo que acaba pasando es que se te hace pesado y te quemas y es como mierda porque no lo habré hecho antes entonces es importante pues trabajar con previsión y siempre dejando días de margen a la entrega por eso yo quiero acabar la práctica entre hoy y mañana aunque la entrega la tenga el jueves porque ahora tengo tiempo por lo tanto me la voy a quitar de encima iré haciendo lecturas de las otras prácticas pero voy a trabajar en esta pues para entregarla lo antes posible y poderme centrar en la siguiente entrega básicamente es esto lo que hago entonces bueno, ¿qué hago en esta libreta? ¿qué es esto de organizar las prácticas? que mucha gente me lo pregunta bueno, lo que hago básicamente es primero de todo entro en el campus y me leo muy bien lo que me piden el enunciado que está publicado en el campus me leo lo que me piden veo qué materiales voy a tener que trabajar entonces lo que hago primero de todo es de arriba de todo me apunto la entrega la fecha de entrega y luego me apunto dónde lo tengo que entregar porque a veces tenemos que presentarlo en dos sitios diferentes o una cosa en el debate y la otra en el RAC depende el RAC es el registro de evaluación continuo entonces es donde entregamos todas las prácticas en el campus luego, ¿qué más me apunto? lo que me tengo que entregar que a veces tenemos que entregar pues por ejemplo la composición final si es una imagen pues yo que soy un JPG y luego el PDF donde explicas todo el proceso del trabajo ¿vale? pues esto me lo apunto todo cuántos archivos tengo que entregar qué nombre tiene que tener el archivo qué tipos de archivo la fecha de entrega cuántos días tengo para hacer la práctica y luego ya empiezo a ver me leo todo el enunciado y desgrano por fases que esto también os lo he dicho muchas veces que yo soy de las que divide en compartimientos en diferentes fases todo el trabajo entonces con esto lo consigo por ejemplo la primera parte siempre es leerme los materiales primera fase lectura de los materiales porque es lo que necesitarás es la teoría de la cual vas a partir para hacer la práctica entonces como podéis ver aquí arriba pues tengo lectura que ya es los materiales que ya los tengo organizados para leérmelo lo siguiente ya es dentro del trabajo que voy a tener que hacer pues primera parte tengo que hacer pues hacer un poco de investigación yo que sé buscar fotos buscar referentes buscar información no sé qué ir preparando las ideas del trabajo pongamos por ejemplo me estoy inventando luego parte 2 pues hacer todo lo que sería pues yo que sé hacer la argumentación analizar los objetos hacer la argumentación hacer el trabajo gordo ¿no? digamos en esa fase también podéis subdividirlo por ejemplo si tenéis yo que sé que hacer el análisis vamos a poner de 4 productos diferentes pues decir vale pues fase 2 que sería el trabajo gordo la argumentación pues vale parte 1 objeto tal parte 2 objeto tal parte 3 objeto tal parte 4 objeto tal entonces pues vais trabajando vale ya he hecho 1 de 4 vale ya he hecho 2 entonces esto pues cuando estéis haciendo esa fase no tenéis que hacer la fase 2 que sería el trabajo tocho en un solo día que lo podéis repartir vale pues hoy hago el primer producto mañana hago el segundo el siguiente hago el tercero y te lo repartes y entonces la última parte es hacer conclusiones repasar bien todo el trabajo repasar faltas de autografía pues ponerle tipografías chulas que si portada que si índice todas estas cosas y luego ya lo último es una última revisión final pues uno o dos días antes de la entrega que es lo que siempre intento hacer tener las prácticas hechas dos días antes y entonces pues ya ala pues ya está entregarla para asesignaturas que son más teóricas en las cuales pues tienes que citar fuentes de pues otros libros que hayas buscado bibliografía externa y demás lo que hago es irme apuntando o al final del word en el cual estoy haciendo el trabajo o en un word aparte las citaciones ya bien hechas o sea vale estoy trabajando sobre un libro de diseño sostenible vale pues este libro voy a hacer la citación miro como me piden que haga la citación hago la citación y ya la dejo lista en ese word de esa manera cuando tenga que citarlo en el texto ya lo tendré hecho y lo único que tendré que hacer es acopiar pegar en el documento la parte de bibliografía y punto porque es horrible acabar un trabajo y tienes que hacer toda la bibliografía pues a lo mejor si tienes 15 o 20 cosas que nombrar es como oh dios mío quiero morirme entonces prefiero hacerlo poco a poco a la vez que voy haciendo el trabajo pues me lo voy apuntando y ya lo voy linkeando y ya sé dónde está y luego solo tengo que ponerlo abajo entonces ya lo último que hago es preparar pues el pdf o el word que tenga que entregar y ya luego subo y lo presento todo algo que para mí también es vital es leerme muy bien el enunciado antes de empezar a hacer nada de la práctica ni de empezar a hacer las lecturas porque entonces ya sé lo que me están pidiendo si hay cosas que no entiendo del enunciado ya me las apunto porque así cuando vaya a leerme y revise la teoría ya sabré en qué cosas me tengo que centrar sabré lo que tengo que buscar sabré lo que tengo que analizar es como mucho más práctico saber ya lo que vas buscando aparte de pues aprenderte toda la teoría en general obviamente pero saber qué decir vale pues para esta práctica voy a tener que trabajar pues estos sistemas de impresión vale pues tengamos presente analizar entender bien cómo funcionan estos sistemas de impresión porque vas a tener que hacer el trabajo sobre eso me entendéis para las lecturas básicamente lo que hago es hacer una lectura general de todo suelo ir marcando con fosforito pues las cosas más importantes y luego a la hora de hacer el trabajo siempre acabo volviendo y revisando las lecturas pues para ir viendo que lo estoy haciendo bien y que no me estoy equivocando bueno no sé esto es como muy obvio ¿no? pero y os voy a hablar un poco hoy sobre este amigo que es el libro que me ha llegado que si recordáis el vídeo de la matrícula yo pedí que no me trajeran nada porque solo tenía que traerme un libro entonces dije bueno pues para un libro da igual ya lo tendré me lo bajo en EPUB ¿no? pues no al final me llego a casa y dije bueno pues vale que ya que lo tengo lo voy a usar entonces para la práctica de producción gráfica tengo que leerme dos capítulos completos y un apartado de otro capítulo suele pasar esto de que no te vas leyendo el libro seguido sino que a veces te dan lecturas salteadas de partes que son cosas que vas a necesitar para la práctica que tienes que hacer por ejemplo para la primera práctica de producción gráfica tengo que leerme el primer capítulo que es la introducción que es sobre la impresión los tipos de impresión y demás luego del capítulo 3 me tengo que leer solo el punto 3-6 entonces me lo he marcado truque para organizar las lecturas en un libro usad clips ¿vale? yo lo que hago es vale cojo no sé si lo veis que tengo como diferentes clips capítulo 1 y me marco con un clip el bloque del capítulo 1 el punto 3 este y me marco el punto 3 con otro clip entonces luego tengo el capítulo 4 que el capítulo 4 era muy largo entonces lo que he hecho ha sido dividirlo en dos bloques ¿cómo me organizo esto a la hora del día a día? como veis al final tengo 4 clips pues 4 clips son 4 lecturas para mí entonces en el bullet journal hoy voy a empezar a hacer la lectura de este libro lo que haréis era poner vale pues hoy hago lectura 1 producción gráfica mañana lectura 2 producción gráfica pasa mañana lectura 3 producción gráfica de esta manera cada día voy trabajando un poquito y no me leo pues yo que sé de ciento y pico páginas de golpe que a lo mejor me saturo con el mismo tema sino que va hoy trabajo el capítulo 1 y veo lo más importante para los libros didácticos que no son libros de lectura me vais a matar porque sé que mucha gente odia que la gente lo haga pero yo también lo odio sobre todo en los libros de lectura pero en los libros que son de clase de trabajo yo subrayo y apunto cosas en lápiz porque son libros que uso pues para trabajar pues para hacer estas cosas por lo tanto por lo tanto le pongo post-its le pongo banderitas me apunto los apartados importantes los ejemplos cosas así y si escribo en el libro lo siento es lo que me va mejor porque lo tengo todo aquí metido cuando me siento hacer la práctica abro digo ah vale esto tenía que tenerlo en cuenta para este apartado vale pues me apunto esto hago la en esta y me lo pongo en el trabajo me es mucho más práctico trabajar así esa es básicamente mi organización para las lecturas para las lecturas que son todo en formato digital lo que utilizo es el ipad o a veces hago algunas lecturas y no son muy largas aquí en el ordenador lo único que en el ordenador me dejo los ojos entonces siempre que me es posible y está disponible el material en epub que es para el libro electrónico me lo bajo en epub y me lo pongo aquí para estudiar porque este tipo de pantalla no me duele la cabeza no me molestan los ojos y es como si fuera papel vale no es lo mismo que estar todo el rato leyendo una pantalla pues del ipad o del ordenador entonces eso si el material está disponible en epub me lo bajo y me lo pongo aquí si no estuviera disponible que no suele estar disponible son ser pdf lo que hago es pues ponérmelo en el ipad y utilizo o la aplicación de iBooks del mismo ipad o bueno hasta ahora estaba usando aquella que os enseñé en el vídeo de como hago las lecturas en el ipad os lo dejo en las tarjetas que es la note writer pero al actualizar el ipad se me ha puesto yo que sé ahora solo me deja tener dos archivos entonces es como me estás jodiendo la marana tengo que buscarme otra aplicación dejadme en los comentarios si tenéis alguna aplicación para mi ipad por eso es el de tercera generación o sea es viejito no es el pro para nada entonces si tenéis alguna aplicación en la que podéis leer pdf y escribir en los pdf dejádmela en los comentarios porque quiero preparar un vídeo sobre esto pero bueno no he encontrado muchas y la verdad es que me estoy tirando los pelos para ver que hago porque paso de pagar los 17 euros que vale la aplicación en plan completo tengo la versión reducida pero antes me dejaba tener más archivos y ahora solo me deja tener dos es como gracias pero bueno si tenéis alguna aplicación que uséis para hacer eso de trabajar sobre los pdf y tal decídmelo porque la necesito pues nada que voy a dejar el vídeo aquí porque bueno voy a ponerme a leer en serio y voy a trabajar con esto a tope así que nos vemos mañana adiós hola a todos bienvenidos otra vez hoy es viernes día 29 y estoy aquí sentada ya son las 8 menos 10 o así para preparar la primera entrega del semestre ya la tengo acabada desde hace un par de días lo único que ayer no funcionaba la herramienta para publicarlo entonces ahora la voy a repasar por última vez y voy a intentar subirlo todo y eso ya será lo primero que haga pues para dejarlo liquidado y que no se me pase que hoy es el último día para entrar a la práctica y aparte de eso voy a abrir aquí mi super pool de journal tengo que hacer varias cosas tengo que hacer dos lecturas y empezar la práctica de proyecto 1 que ya he visto en el grupo de whatsapp que han estado hablando los compañeros y que tiene un poco de tela así que voy a empezar ya hoy acabaré todas las lecturas por lo tanto a la que acabe las lecturas me pondría a tope con esa práctica bueno en la parte de antes del vídeo ya habréis visto como me organizo las lecturas y tal y que bueno más sabéis que aquí en el bullet journal con azul me voy marcando las lecturas que tengo que hacer he probado utilizar esta disposición ya os la enseñaré en el vídeo del bullet journal como lo he acabado de utilizar y demás perdón si oís uñitas es que Maggie hoy está histérica y paparrío abajo todo el rato ahora para acabar el vídeo os voy a decir cuatro truquillos que siempre uso antes de entregar algo entregar alguna práctica y es que siempre dentro de las fases de trabajo de las divisiones estas que os he explicado antes que me hago a la hora de trabajar incluyo una fase que es revisión y corrección muy importante sobre todo no hacer faltas revisar como hemos citado las fuentes que esto suele penalizar mucho si lo haces mal entonces es algo que siempre me hago pero yo cuando ya la tengo lista y tal dejo que pase un día porque siempre trabajo con días de margen porque no es lo mismo corregir algo en lo que estás trabajando desde hace mucho rato o constantemente a dejar que pase el tiempo olvidarte del trabajo y cogerlo de nuevo un poco más de perspectiva entonces es mucho más fácil ver los errores y corregir entonces hago eso yo ya me planeo y cuento con la corrección y la revisión dentro del trabajo que tengo que hacer de la práctica entonces ¿qué hago en cuanto a revisión? y tal vale pues lo que hago es leerme la práctica como si fuera el profesor intentarme ponerme en el papel del profesor leerlo todo observar todos los detalles la composición los márgenes todo absolutamente todo y mira a ver qué puede pasar porque a veces me pasa que me ha quedado súper bien estupenda llega el día siguiente la repaso antes de entregar y digo ¿qué le ha pasado a este margen? hay una foto mal puesta y cosas de estas luego otra cosa que siempre 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 corrijo obviamente son las faltas de ortografía hay un montón de correctores por internet y yo encontré uno súper bueno lo único que está en catalán que es softcatalapun.org que la verdad es que lo uso para todas las entregas y todas las prácticas porque yo las hago todas en catalán entonces es el que utilizo pero creo que hay un montón en castellano y tal que también podéis mirar que aparte de corregir las faltas de ortografía te corrigieron otras cosas como puntuación concordanza de género y número y cosas así que tú estás leyéndolo y no te das cuenta y lo has escrito mal pues esto o expresiones que no existen en ese idioma cosa que me pasa que yo por ejemplo en catalán se dice a mes a mes ¿vale? como a más a más pero en castellano no se dice en castellano es además y muchas veces escribo a más a más podemos ver no sé qué y luego digo ¿qué es esto? pues estas cosas también hay que tenerlas en cuenta y corregirlas aparte de esto luego lo que hago es sobre todo sobre todo asegurarme de que estoy exportando o entregando la práctica en el formato que me han pedido si es un pdf si es un word si es una foto en jpg si es un archivo de photoshop muy muy importante saber los archivos que tenemos que entregar sobre todo en mi carrera porque a veces te pueden penalizar bastante si te equivocas yo os digo que a mí en multimedia me pasó en una de las asignaturas de diseño que al exportar me equivoqué de formato o sea es que no me di ni cuenta y se me fue la nota al traste y me bajó un montón la nota de la asignatura por esa práctica y me dio mucha rabia simplemente por el hecho ese de que no comprobé dos veces el archivo en que lo había enseñado así que yo aprendo de mis errores y esto ahora es una cosa que no se me pasa nunca bueno pues creo que vamos a dejar este segundo capítulo aquí decidme abajo en los comentarios que os está pareciendo el vídeo y demás para enseñaros las prácticas he pensado que estos primeros vídeos eran guay enseñaros un poco como me veo organizando así un poco más al día a día y luego ahora por ejemplo ya tengo una práctica la siguiente entrega la tengo el día 12 creo entonces esta que ya la tengo hecha pues quizás en el próximo vídeo la próxima semana cuando esté trabajando en la práctica esta que tengo que entregar os iré enseñando como voy organizándome esa práctica y además os haré un poco de revisión de lo que he hecho en esta práctica las voy a ir enseñando ya una vez las tenga acabadas porque me es más práctico entonces os puedo explicar como lo he hecho y tal ¿va bueno? pues nada creo que voy a dejar el vídeo aquí me voy a poner a hacer faena ya así que nada que espero que os haya gustado el vídeo que os estén gustando estos vídeos a mí la verdad es que me gusta porque es como más divertido me siento a charlar aquí con vosotros mientras voy haciendo faena y estoy un poco más en compañía pero bueno decidme abajo en comentarios como siempre cualquier idea para estos vídeos o cualquier otro vídeo que queráis ver en el canal sobre cualquier otra cosa libros, pelis lo que sea estoy preparando algunos vídeos un poco diferentes de la temática de estudios para ir variando también y nada que espero que os haya gustado mucho dadle like suscribiros si no estáis suscritos y os recuerdo que tengo el canal de vlogs os lo dejo todo en las tarjetas que nada me callo y me voy así que nada espero que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!